muy buenas señores de youtube y hoy es un nuevo video de Octopath Traveler continuamos la aventura no sabemos que de aquí con Cerion y Haniz en busca de Alfin en el arroyo claro y bueno pues terminamos de tomar este camino de la derecha cruzar este puente para llegar justo a la población así que vamos a buscar a nuestro tercer compañero no creo que quede mucho para llegar hasta este pueblo quizás nos habíamos quedado justo, justo nos habíamos quedado en la entrada te doy la bienvenida a Arroyo Claro, la aldea junto al río puedes quedarte el tiempo que quieras mi amable señora vamos por aquí, tenemos que encontrar a Alfin la tos de mi abuelo está emperando, debería renunciar a esa pipa para siempre vamos a ver si encontramos a ver si me marquen en el mapa aquí está Alfin se, viene a aguantarla hasta que vuelva no pienso permitir que ese venido gane esta guerra se llama Alfin y es boticario se ha pasado toda su vida en la aldea pastoral de Arroyo Claro donde trabaja como boticario y cuida de todos los habitantes además, no les cobra ni una hoja a los aldeanos por sus servicios pero no está su labor Zep, su mejor amigo, desde la infancia trabaja junto a él pero cuando una víbora de beber no se apicó a la hermana de Zep recae sobre Alfin la labor de preparar un antígoto antes de que el veneno actúe es así como se adentra en la cueva de Rillo donde tendrá que hacer frente a esa este tan terrible necesitará aliados atentos para recorrer el camino que ha elegido Llevarte Alfin tendrás que pronunciar en la zona hasta que completes determinadas tareas ¿Escuchas el principio de la historia? Si Vamos con la historia de Alfin El ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! 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 I can't very well take what little she has. I'm just teasing. You know that's what I like about you. If the villagers are healthy and happy, that's more than good enough for me. Couldn't have said it better myself. We may be new to this, but between the two of us, this village is in good hands. Sure is. Plagues, epidemics, bring your worst. I'm counting on you, Alf. We all are. Who'd have thought that little troublemaker would turn out to be a top-notch apothecary, huh? We can't all be born with a silver pestle in hand, Master Seth. Your mother would be proud. Maybe. Anyway, I should be getting back to Nina. Yeah, beat it. Head on home, big brother. Hey, Alfin. We've been friends ever since we were small, right? I know you better than anyone. So be honest. You're keeping something from me, aren't you? Um... I'm right, aren't I? Alf, the truth is... Master Seth! Master Seth, you must come quickly. It's... It's your sister. And she's sick, and she's sick, and she's sick, and she's sick. These look like bite marks. Alfin, could you take a look as well? Hmm? You got it, buddy. She's fallen into a deep trance. This is worse than we thought. Indeed. Nina's the only family I have. If I lost her, I'd... wish she could tell us what happened. It's safe to assume she was bitten by something poisonous. But what? Without knowing the nature of the poison. Yeah, the wrong medicine could make things worse, and quick. God damn it all! What foul beast did this to my Nina! Let me ask around. Maybe someone saw something. la acción de sembra de Arfim utiliza la acción única de cada personaje para superar cualquier obstáculo prueba de pulsar y delante de un aldeano Arfim puede preguntar y obtener todo tipo de información de la gente pues vamos a ver mira esta señora es lo que van a decir a mi niña de la infancia tanto que se diría que son hermanas Nina la más resuelta de ambas suele llevar la voz cantante en sus aventuras secretas por los peligrosos bosques que rodean la aldea el secreto de Nina un placer hablar contigo ahí nos va a apuntar que ha sido lo que ha picado a Nina o o Nina Nina Is I can't believe it but Nina Hold him You know who I want to tell her I'm sorry I see We have to catch the I can't believe it I can't believe it The original The serpent The Cueva de Arrillo Give me a break Well Hold on now Just a minute It's better It's better to keep the hands together I can't believe it I can't believe it It's better to keep the hands together I can't believe it I can't believe it I can't believe it You can't believe it I can't believe it I can't believe it esta la niña y estos soldados vamos a grabar antes de partir a estas tres personajes juntos al borde a las tres horas y bueno aquí hay un cofre que nos regalan minerales dudoso este hombre por desgracia la prueba está repleta de servidoras manchadas bueno pues si buscamos una viva la manchada y pegamos una al principio pues ya no deberíamos tener más problemas ¿no? pegamos el veneno, generamos el antídoto y resuelto esto está muy cerca pero habrá enemigos bastantes por el camino así que, a lo mejor no, a lo mejor hasta llegar a la cola no encuentro que no a esa suerte ostia, unos sapos estos a ver, al fin tiene 300 de vida y es un valiente, se lanza el primero, solo tiene hacha un buen hacha, hace la ruptura de vamos a usar el impulso de cerien con la espada, también hace ruptura y bueno, vamos a probar el arco de vamos a hacer la habilidad de cazador furia de flechas, 24, vamos a probar a ver que tal va vale, no hace ruptura, pero no va mal tampoco vamos a hacer todos los puntos de phd de honey bien salen los dos sapos en ruptura salen los dos sapos en ruptura vale solo queda uno y va a recibir un revuelto, lo ha recibido vale, al fin sube a nivel 2 normal ha subido un montón y bueno, pues a harin le tenemos en 10 y a en serio en 9 por arriba hay un libro y por arriba es nuestro camino está la cueva ahí justo a ver no hay algo que acabo de grabar aquí están las avispas estas ruptura con espada no hay algo que acabamos de grabar a ver no hay algo que acabamos de grabar a ver Muy bien, a ver si se salta rápido el grupo. Resulta. Vamos a entrar en la cueva ahora sí. Cueva de agarrillo. Podemos coger también las flores, esas que dicen, ¿no? Que venía a buscar mina para su hermano Sef. Esos murciélagos. Extraños. Ah, se la funciona. La espada. Tampoco. Pues me voy al arco. El arco sí, a esta altura. La ruptura. Lo he probado con la daga de... ¿De serio? La también. Bien. Bueno, ok. Al fin no tiene otra... Otra arma. O sea, la ruptura no va a poder hacerla nunca con ellos. No voy a intentar recuperar. No voy a intentar recuperar. Es lo que más pasa. Hay un trocofre ahí arriba. Vamos a intentar conseguir todo lo que podamos. Nuevo combate. Eh... Ataca el primero, al fin. Vamos a usar la habilidad de cazador este de la furia de flechas, de Hanith, para hacer reña a los tres, muy bueno, hemos dejado muy tocados al resto, así que hará arrebatar la faena. ¡Oh! ¡Andal mio! ¡Andal mio! ¡Andal mio! No sé si el estado recupera después de un combate o permanece todavía. Un boticario en el equipo ya es diferente. Puede ser un poquito más tranquilo. Cerro de vigorizante, lo que pasa es que Hannith es la más fuerte del equipo. Está despierta Hannith, es importante. Estaban los 3 con 1 y nos queda 3 para 1. Ahora sin los impulsos, hacemos ataques sencillos, rompemos una ruptura. Y ahora, todos los ataques especiales. No creo que lo voy a aguantar mucho ya. Ya está. Al final para Alfin, que sube nivel 5. Si incintas algo no tienes nada que decirlo. Esto está muy bien. Va a ser el aperitivo antes del combate final. con la famosa serpiente enganchada ruptura en serio nos ha dado el premio vamos con el glorificante y vamos a llevar la partida lo vamos a dejar aquí en este momento si queréis saber lo que pasa en el siguiente capítulo o en la historia de Alfin ya sabéis, en el próximo hasta pronto no 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 no